A donde está la gente soltera que nunca pide permiso, que levante las manos bien arriba Porque vamos a bailar con ellos, momento de escucharlos, de revivir clásicos Éxitos en esta noche de viernes, noche norteña Lo vamos a recibir nuevamente en este escenario Llega en vivo el grupo Sombras Nada Más Arriba Vamos Miren las manitos arriba Vamos Dale Miren lo que lo cuentes conmigo dice Mi chica es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo, también te quiero y te amo Eres flor de primavera, vestida de dulces encantos Y las palmas, las palmas, las palmas Y no canta conmigo dice Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Pero esas palmas, las palmas, los hinchas de boca Esta noche, ¿a dónde están? A ver Los hinchas de River Arriba 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 A ver las manos Bien las chicas Bien las chicas acá delante ¿Cómo? Vamos Angelito Y si lo saben, ayudan Besos de la luna Besos de luna Cuanto amor, cuanta locura Besos de luna Te quiero como a ninguna Besos de luna Cuanto amor, cuanta locura Besos de luna Te quiero como a ninguna Arriba A ver las chicas Arriba Y lo baila, lo baila, lo baila Con las noches ya no puedo ni dormir Y en el día solo estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias en mi piel Cuando anoche me juraste serme fiel Besos de luna Cuanto amor, cuanta locura Besos de luna Te quiero como a ninguna Besos de luna Cuanto amor, cuanta locura Besos de luna Te quiero como a ninguna Arriba Arriba De la espada Vamos amigo Y mueva, mueva, mueva Y un aplauso bien fuerte para toda la banda de sombra nada más Y para todos ustedes Esto sigue con ritmo Ingrid Arriba Vamos Para toda la gente de Radio Estudio Arriba La fama La fama Llorarás así como yo lloré Sufrirás 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 Así como yo sufrí Ya verás Ya verás Tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Ya verás Ya verás Tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Esas palabras Esas palabras Arriba 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 ¿Cómo dice? Yo te di Todito mi corazón Y mi amor Yo todo te lo entregué Yo te di Todito mi corazón Y mi amor Yo todo te lo entregué Y ya ves que el cambio me hace esperar Ya verás que pronto vas a llorar Y ya ves que el cambio me hace esperar Ya verás que pronto vas a llorar Y la palma, la palma, la palma Cumbre norteña Llorarás, llorarás, llorarás como lloré Sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrir Llorarás, así como yo lloré Sufrirás, así como yo sufrí Llorarás, así como yo lloré Sufrirás, así como yo sufrí Y un aplauso muy fuerte para toda la banda sonando en vivo Y para todos ustedes con mucho cariño Esto sigue de esta manera Arriba Amor Pronto la gente está cumpliendo años Arriba esas manos Arriba, 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 arriba Si lo saben ayudar Aquí tienes el regalo Que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Una tarjetita en donde te escribí Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Qué ganas de abrazarte, qué ganas tengo de besarte No puedo controlar el fuego de mi corazón Vámonos para mí Pero igual quiero cantarte Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Arriba, arriba, arriba ¡Vamos! ¡Vámonos ya! Y las manos en alto Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena solo poder cantarte Que los cumplas feliz Y que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Arriba, arriba Vamos a palmitas Hacia el fondo también Al medio Lleguen las palmitas de los hinchas de Boca ¿A dónde están los hinchas de Boca esta noche? A ver Vamos los hinchas de River A ver dónde están Ahí vamos Nunca falla eso Arriba esa palma ¿Y cómo es? ¡Viva! Y las manos en alto ¡Viva! 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 el aplauso para toda la banda sonando en vivo el maestro Pascual Benítez y esto sigue con todos los románticos esta canción arriba, 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 arriba no, no, no a ver, quiero las manos en alto no, no, no no, no no, no eso me ayuda a cantar lo dices es mejor volver atrás y debemos continuar ese amor entre los dos me pides que me quede un ratito más no puedo no puedo no, no un juego comenzó esa historia de amor te ayudaste a soportar mi dolor y hoy no quiero ni pienso engañarte más no quiero no puedo porque yo en ella los besos y caricias me recuerdan a ella no puedo no puedo dejar de pensar en ella tus besos y caricias me recuerdan a ella y y las palmas 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 y De todos los amores que tengo De todos los amores que tengo Por tu boquita de caramelo En tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo En tus ojitos color de cielo Arriba De todos los amores que tengo Yo eres la chica que me quiero De todos los amores que tengo Yo eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo En tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo En tus ojitos color de cielo Para mí, para mí Para mí, para ti Para mí, para mí Por tu amor, lo quiero para mí Para mí, para mí Todo este amor lo tengo para ti Y esto sigue con las palas Para todos los borrachines Y borrachinas esta noche Una copita de caramelo Amigo, tan solo una copita más ¿Cómo para olvidar a la mujer que me ha pagado más? Una copita más Amigo, tan solo una copita más ¿Cómo para olvidar a la mujer que me ha pagado más? Me engañó, me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en eso sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Y yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en eso sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Y yo la sigo amando, amando Bien fuerte el aplauso para toda la banda en vivo Para el maestro Pascual Benítez En batería, el aplauso es bien fuerte Para el maestro Pina Mansella también Que está ahí renegando con el equipo Para todas las chicas acá adelante Gracias Para los muchachos Nos vamos, seguimos Con la morocha ahí Con la desfuxia también Arriba esa espada Y vamos con las manos Vamos, morocha, Ale Y yo quiero las manos y nada Quiero que lo cante mi afuera Para olvidar Para dejarte de amar Me grita Voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir Mis ojos no lloren por ese amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar ese afecto Quiero morir Quiero pagar mi dolor Quiero pagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Tu razón Por que me niegas tu amor Voy a tomar Voy a tomar veneno Para olvidarte Voy a tomar veneno Para olvidarte Voy a tomar veneno Para olvidarte Y las palabras Vení, vení, va Y tú en las manos llenando Cuidado con la pala Vá, chicas, ahí ¡Vamos! Son las diez de la mañana De ese vuelve saciuno a la cama Me pongo a jugar con tu cabello Y nada más lindo que este amor tan bello No, no, no Que pones mi camisa y sonríe Que recupes el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie, mi guerra No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no ¿Cómo dice? Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No, no No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Y arriba la palmita, la palmita, la palmita, la palmita Estoy mirando mi cama y sobre la almohada Estoy escuchando a los distintos temas que gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Lo mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono, aparece un llama Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy pensando que fuiste como la arena Y se escapó entre mis dedos, que triste no verá Porque lo nuestro fue ¿Cómo dice? Un poco de amor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue Un poco de amor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue Eso fue lo que me diste tú Así fue Nuestro amor Eso fue Lo que me diste tú Así fue Nuestro amor Y las palmas Vamos con las palmas Arriba las chicas allá Vamos Dale, adelante, dale Dale, buena noche, dale Arriba Vamos papá, dale, dale Y como dice Tengo miedo Me dices tú Me dices tú Por favor Me pides Que apague la luz Te acaricio Tú tiemblas de amor Tú me besas Y yo Moro por vos Moro por vos Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Hace frío Y afuera Y afuera soñó Pero aquí contigo Me quema el amor Ya es muy tarde Mejor se le doy Tú me dices Diciendo te amo Diciendo te amo Y como dice Regálame otra noche Regálame otra noche Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Arriba, arriba Arriba, arriba Y la palma, la palma, la palma, la palma Muchas gracias A todos, de corazón, Morocha El aplauso para toda la banda Nos vamos, seguimos Dale, en la palma, en la palma, la palma Go Dale Arriba 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 ¿Dónde están las manos? Y la mano, la mano, la mano Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color ¿Cómo dice? La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más Si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Si no te obligo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño No sé nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Si no te obligo en las noches de frío Chau Chau Muchas gracias A toda la gente, dale Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Chau, 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 chau Gracias Gracias a todos, chau, 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 chau Y dale, 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 sobra Y dale, 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 sobra Arriba ¿Cómo te atreves a golpear mi cuerda? Si la herida que dejaste en mi cilla viene tal ¿Cómo es eso que quieres de nuevo, mi cariño? Y sé que siempre me engañaste Y dale, 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 sobra Arriba Ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible por si, mi amor, por tu amor y todo Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la abuelita Déjame Déjame Márchate Déjame Márchate Déjame Márchate Déjame Márchate 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 Junté lo más hermoso, viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, que tú lo decidiste Yo comprendí y me alejo, no sin antes decirte que se cuche Te entiendo, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero eso es donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero amor, sobre todas las cosas Y las palmas Arriba, arriba Gracias amigo, a todos, gracias corazón Se canta siempre, yo lo invito mucho Chao Chao, 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 gracias A toda la familia, a todos, gracias radio estudio Chao Los aplausos para el grupo Sombras Nada más señoras y señores En la noche de viernes En un rato se viene, se quieren clave